Música Pese a problemas de inseguridad que se viven en la tierra caliente de Michoacán, están asegurados los servicios médicos en la región, señaló en Morelia Luis Rubén Durán Fontes, subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud Federal. Dijo que no se ha registrado ninguna agresión a trabajadores de la salud en la zona. Está controlada, está controlada. Sí, el secretario tiene ahí instrucciones a todos sus funcionarios de poder estar cerca de esa área geográfica, a pesar de las dificultades. Creo que no ha habido ningún ataque, maltrato, no se ha abordado ninguna unidad médica. Dijo que el sector salud comienza a recuperarse del déficit o falta de arraigo de médicos que enfrentó por la inseguridad en estados del centro y norte del país a principios del 2012. Inicialmente tuvimos problemas en el centro del país, en Tamaulipas, también ustedes conocieron ahí la situación. Todas esas situaciones han mejorado. No hemos vuelto a tener ninguna queja de médicos que estén aislados por la inseguridad. Dijo que el principal problema que generó la inseguridad del 2012 fue el rechazo de las plazas por parte de los médicos en lugares de alto riesgo. Es que ellos al momento de recibir la asignación de su plaza, ellos la rechazan, entonces cambian de sede y se nos quedan esas plazas y se tiene que buscar médicos locales para poder sustituir. Desde el 14 de febrero, Buenavista, Tomatlán, Tepalcatepec, Coalcomán, Chinicuila y Aguililla enfrentan problemas de inseguridad tras el surgimiento de los grupos de autodefensa. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.